¿Cómo fueron estas semanas para ustedes, para vos? Estas semanas, bueno, fueron semanas de cambios, pero siempre las semanas de cambios son para crecer y yo creo mucho en eso y en que las cosas se ordenen y que los cambios sean siempre para mejor. ¿Estabas de acuerdo con la renuncia? Sí, porque me parece que Darío decidió ser Ministro de Cultura, es la tercera vez que es Ministro de Cultura, la verdad que no es una novedad para él. Lo hizo principalmente para apoyar a Horacio, porque Horacio en su momento lo necesitaba mucho y bueno, lo acompañó, pero la verdad que su deseo mayor y su gran logro fue dirigir el Teatro Colón, la Meca del Arte y su ego no se iba a saciar más por ser tres veces Ministro. Él fue Ministro de la Ciudad de Buenos Aires con 27 años, cambió la cultura en esta ciudad, la cambió por completo y eso es algo que digo yo, no lo dice él, inventó el Festival Internacional de Teatro, el FIBA, él creó con 27 años el Bafisi, él creó el Festival de Tango, el Festival de Jazz, el Buenos Aires No Duerme, el cambió la cultura y todo eso fue lo que siguió, digamos, de alguna manera muy bien llevado adelante por Hernán Lombardi, pero que, o sea, por el gobierno de Macri también, en la jefatura de gobierno en su momento, pero la verdad es que no se han hecho tampoco cosas nuevas, sí se hizo el Polo Circo, pero no hay nuevos festivales ni muchas cosas, se han seguido las cosas que él hizo. Él es político a consecuencia de ser un artista que se dedicó al arte y a promover artistas, el ser ministro en este momento para él era una decisión muy grande porque cómo era, lo difícil que era para él, como pensador, ese marciano que es que no puede dormir a la noche, pensando en el bien para los demás en la cultura, cómo iba a ser su nuevo batacazo y su batacazo nuevo, ya que había más por hacer, los festivales estaban todos creados, él lo que quería hacer era ahora realmente instruir a la gente que menos tiene, educar, por eso hizo arte en barrios, por no llamarlo Villas Miseria, él los quiso llamar en barrios para enaltazarlos y educarlos cada vez más, quiso llevar el Colón, que lo hizo a los barrios, después hicieron como una especie de colectivo donde el Bafisi iba a los barrios, a todos, a la Villa 31, a la de Boca, a la de Bajos Flores, y lo mismo, todos iban al Colón, se hacían cosas en el Bafisi para los niños, para educar, para la gente que menos tenía posibilidades, y él tenía su nuevo batacazo y su nueva meta era educar a la gente que más necesitaba, él no iba a ser ministro solamente para un sector, él quería ser ministro para realmente poder curar todo el daño que según para él le hizo el kirchnerismo, y coincide en eso, estos 12 años a la gente mintiéndole y haciéndoles creer que los estaban educando, cuando en realidad los estaban comprando con mentiras y subsidios y metiéndoles unas ideas en la cabeza que no habían sido ciertas, y él quería educar, y la manera de educar a esta gente iba de la mano un discurso, él cree que hacer política es debatir ideas básicamente, y él cree y ve la política como básicamente como un hecho verdadero, él cree que en la política hay que ser verdadero y ir por la verdad, como algunos otros creen que a veces no es tan necesario decir la verdad, para él la verdad es que cuando dijo lo de los desaparecidos, lo cierto es que la Conadep dice que son 7.000 y pico, y eso es lo cierto, es lo que figura, es lo que se puede ver, ahora lo que él no entendió es cómo no se puede debatir eso, si él piensa eso, algunos piensan que son 15.000, otros piensan que son 30.000, no por eso se va a armar una campaña en contra de él, para que él cambie su manera de pensar, él da un pensamiento, pero porque otra persona piense que son 30.000, él no va a salir a creer que se baje el impuesto de esa persona, como tantos años hemos aguantado tantas cosas, de tantos disparates que hemos escuchado, agresiones hacia todos nosotros, incluidas, me incluyo personalmente, mi familia y yo, hubo un sector que se enseñó mucho con eso, y él, la verdad que Darío es una persona muy elevada espiritualmente, y budista puede parecer fuerte cuando él declara, porque está acostumbrado a ser política, en el momento que él se pone adentro de sí mismo esa meta de voy a salvar el país, lo tiene adentro y es el mejor político, es como lo va a sacar adelante y puede sonar fuerte, él cree que la política tiene que ser fuerte, y tiene que ser decidida y cree que no hay que tener miedo, entonces va por eso, yo siento que todo se charló, y él prefirió dar un paso al costado, porque esa es su manera de ir al frente, y él no iba a cambiar esa postura. ¿Por qué este gobierno que plantea, que propuso, y que fue votado, entre otras cosas, por proponer este cambio y permitir estas discusiones, no le pidió a Darío que se quedara en el cargo, a pesar de esas declaraciones que incomodaron tal vez a un sector? Yo creo que es lo que se intentó y lo que se intenta, pero a veces también surge el miedo, todo este cambio fue muy difícil para este país, y también hay que respetar si algunas personas se asustan o se incomodan con eso, pero Darío en eso no va a dar un lazo a torcer, él piensa así y va a seguir así y va a morir en su ley. No se arrepintió de lo que dijo, de ninguna manera. ¿Dónde te gusta más tu marido? ¿En la cultura o en la política? Pensando a futuro, ¿dónde lo ves? Yo creo que Darío es capaz de cualquier cosa, o sea, la política la sabe hacer como nadie, es muy fuerte cuando él decide ir por, es como él cree como que en la política hay que ser muy fuerte, que no hay que temer, que no hay que tener miedo, que hay que ir por la verdad, que es como pensaba Churchill, que Churchill pierde sus elecciones por decir la verdad. Acá va a haber hambre, sudor y lágrimas. Es como, esa es la verdad, y no mentirle al pueblo de que vamos a estar todos bien y vamos a salir adelante. Él cree en eso, él siempre, la generación del 80, fue como, es como lo que ahí lo formó y yo creo que si él se propusiera como, en cualquier cargo político lo pudiera lograr, creo que hubo muchísima gente que quería un cambio, que toda esta situación lo apoyó muchísimo a él. De hecho, el apoyo popular fue muy fuerte hacia él. Lo que más le interesa en este momento, la verdad, es el Teatro Colón. Si fue una decisión propia, no hubo un pedido desde el gobierno, pese a la polémica de que él renunciara, ¿por qué decide dar un paso al costado? Y él decide dar un paso al costado porque en este momento de cambio de la Argentina, si su manera de ser y sus declaraciones generan una especie de operación tan grande de parte de los demás, él no quiere traer ningún problema en este momento tan importante de cambio en este país. ¿Feliz apoyando a ese gobierno? Sí, por supuesto. Por supuesto que lo apoyo. Creo que es lo que mejor le pudo pasar a la Argentina. No quiero parecer para nada una fanática del PRO, ni mucho menos. Soy una persona que tiene libre pensamiento, lo vuelvo a repetir. Creo que están haciendo todo lo posible. Creo que fueron 12 años de una corrupción brutal, de una mentira absoluta. Se adueñaron de los derechos humanos, de dar subsidios, de no dignificar a la gente, de maltratar a todo el mundo, de una prepotencia inexplicable que nos generaba a todos una impotencia enorme, que todos los que teníamos cierta dignidad nos tuvimos que callar la boca y soportar tantas cosas tan fuertes. Entonces, nunca hemos recibido ninguna disculpas de ningún tipo. No yo, pero mucha gente que ha sido muy agraviada. Y creo que el gobierno hoy en día está haciendo todo lo mejor que puede para salir adelante con un país que recibió estallado. Bueno, también creo que estos 12 años fueron de un fanatismo tremendo. Yo creo que el fanatismo es una falta de inteligencia absoluta. Por eso creo que este gobierno está haciendo lo mejor que puede para volver a ser un país normal. Y para que quede claro, el vínculo de tu marido, de Darío, con el gobierno está en buenos términos. ¿En buenos términos? No, en excelentes términos. ¿Te imaginarás que si no, no dirigiría el mejor teatro del mundo?